Queridos amigos de Televida, los estamos invitando a una gran jornada de oración de encuentro con Jesús y con María en este mes de septiembre, Nuestra Señora de las Mercedes, comenzando viernes 28 desde las 3 de la tarde hasta las 6 con la Santa Eucaristía. La Madre nos espera, nos llenará de su amor y nosotros estaremos con ella pidiendo por la paz y uniéndonos a Jesús que siempre está presente y espera por nosotros. Bendiciones.